Domingo hemos citado al Congreso de la República para cumplir con un mandato legal que es honrar a las víctimas todo el 9 de abril. Yo voy a ver, preñor, le apague, sea domingo, sábado, domingo de Ramos, nosotros vamos a honrar a las víctimas, luego el Congreso va a trabajar el día domingo de Ramos para honrar a las víctimas de nuestro país. Trabajaremos todo el día sin descanso.